Mucha, Chito, su nombre era un Mucha, Chito, que Mucha, ese Mucha, Chito, no seas puto, ¿Cuánto? Yo a tirarte el nombre, me doyó, una piedra en la onda que yo leyó, y vuelta, 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 y vuelta, vuelta, la piedra en la onda que yo leyó, ¡Pum! Ahora la de las ovejitas. Somos ovejitas, mi alene, siempre nos corre, con fe, somos el del Señor. Todas las, nos viene, nos da pal, nos llena de, y cuando escuchamos, su, todas le pedimos, sin ningún, temor, sin ningún, temor, somos, siempre nos corre, Somos el del, hasta ver, nos lleve, nos da la, que cal, y con su, nos enseña, Por el buen, sin mirar, sin mirar, somos, siempre nos toque, te me pasó, Corre, y tratamos, por el, hasta ver, somos el, somos el, somos el, somos el, somos el, De, de, noooo.